Música Música Y dolor de mí 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 Y ser el pueblo En caminante Valor Su verdad Una parte de primavera Adiós, amor mío No te lloré Volveré Antes que De los ojos Se hagan las cosas Pienso en mí Y volveré Por mí Feliz Y volveré En caminante En caminante Y volveré Por mí Y volveré En caminante En tu rito, la sala de maugló, en tu rito, el mayor, para vener a ver. Vener a ver, vener a ver. 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 Vener a ver, vener a ver. Espera a ver. Parece brillar, si un trinco a lo lejos. Vener a ver, vener a ver. Vener a ver, vener a ver. Estoy hablando con ella. Vener a ver, vener a ver. Vener a ver, vener a ver. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!